hoy presentamos la cortada del pie primera es el primer desayuno así de centro del año y también tengo fruta y misiones muy lo que es el primer desayuno así de centro del año y también tenemos un primer desayuno así de Ok, aquí está, miren, o sea, le tengo el dedo al pie, y va a quedar mucha luz, aquí. ¿Ves que se abrió el pie? Estaba peor, se cerraba un poco, pero como que se me resecó la piel allí por el invierno, y se abrió como un milímetro de abierto, ahí está, horrible, 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 y me ha echado así o líquido. No dolió tanto como pensé, de hecho no dolió nada. Sí, ya está este sellado. Este, pero los primeros días era horrible el dolor, y qué cojo. Pero bueno, esto me puse esta bata porque estaba enseñando cosas que no debería, y esta bata es súper coche. Me la dieron en Ulta, en Diciembre tenía la promoción de que si comprabas no sé cuántas perfumes, o sea, como no sé cuántas dólares en perfumes, te daban esta cosa gratis, y está súper suavecita y súper linda, es de Animal Print, miren. ¡Qué linda! Y ahí vino el tesorito de la casa. A ver qué estábamos haciendo, no sé qué trajeron. ¡Salem! ¡Hola, mi bebé! ¡Mira! ¿Quién es ese gato que está ahí, ah? ¿Quién es ese gatito que está aquí? ¡Hola, príncipe! 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 ¡Hola, pr Hola príncipe Voy a descansar hasta la hora del almuerzo Y después voy a A almorzar y eso Y después sigo estudiando en la otra parte Hice la tarea Después sigo estudiando en la otra parte Así que nos vemos unidos Hola amigos del moñuelo Hola Ay los gatos son tan A ellos les gusta que los acaricien Pero No son tan malos Este palo está cada vez como más flojo Ok, ya lo arreglé Miren ve Sálense hechas ahí siempre Está como pendiente de la cámara Mira 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 ¿Dónde está el mini de mamia? ¿Dónde está el mini de mamia? ¿Dónde está el mini de mamia? Te tienes que acostar en la chaqueta y llenármela de piel Ah ¿Dónde está el mini de mamua? Ah Ai Ah Ey I love you Ay Estoy cocinando el almuerzo y voy a hacer tostones Estos son tostones, pues por hay que freírlos Y lo que estaba comiendo, el pollo y el arroz, esa es la otra cosa y listo Porque tuve dos cheat days, so, no más Bien, vamos a poner los tostones Bueno, coches, nos despedimos, sale Joey y Monty Allá se está montando algo, mañana hay sorpresas, sorpresas del canal de belleza, no se la pierdan Sí, buenas noches, mi primer moto Ya nos vamos a dormir Allá tengo que seguir estudiando para hacer bien en la vida Ya voy a burkutin Mmm ¡Gracias! ¡Gracias!